Mira, el Uber, Jorla Conte Oficial, está escribiendo algo que lo mandamos a hacer. Estos son galbanzos con esteroides, todo suena acá, él es medio nervioso. No, 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 no. No, 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 no Vamos a seguir con él, para que no... Y tú eres un prestado también, cabrón, que estás grabando, eres un prestado... ¿Qué está pasando? No, 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 no... Ya, ya, ya... Ya, 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 ya... Oye, yo me he quedado... No, 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 no... Oye, yo me he llegado al hospital, está manejado, al hospital y bajista... A ver si me ha pasado sin nada... ¡Cati, quieta ya! Ya, me voy a saber, voy a dejar tanto que irme... Déjenme, no, a serio, a serio, a si vamos a empezar, vamos a trabajar... Ya, 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 ya... ¿Vamos a trabajar? ¿Vamos a hacer aquello? ¡No, sí, pero sí! ¡Estamos...